¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? En esta ocasión les voy a mostrar cómo hacer un hand reset a una tablet. Es la Samsung Tab Lead, el cual está bloqueado por patrón. Lo primero que tenemos que hacer es presionar el botón de Home, el botón de subir volumen, junto con el botón de encendido. Unos cuantos segundos, cuando en nuestra pantalla prenda con el logo de Samsung Tab Light, soltamos el botón de encendido y nos va a salir un menú, el menú Recovery, el cual nos vamos a dirigir a la opción que es Factory Reset y vamos a seleccionar con Home, perdón, con el botón de Power. De ahí nos vamos a dirigir con el botón de bajar volumen a la opción que se llama Yes Delete, el cual seleccionamos igual con Power. y va a empezar a formatear nuestra tablet. Es la Samsung Tab Lead, que está bloqueada por patrón. Después de esto amigos, vamos a escoger la opción que se llama Raybox System. Vamos a seleccionar el botón de Power. Listo amigos, nuestra tablet va a quedar desbloqueada y sin un archivo. Va a quedar, pues más bien va a quedar como venía de fábrica. Espero y les haya servido el video. Hasta luego.